La Crónica Bienvenidos a La Crónica, gracias a Texaco, oprime y gana con puntos Texaco. Tanquea y por cada 10 dólares participa para ganar uno de los 5 premios diarios de 9000 puntos equivalentes a 90 dólares en combustible. Participa ya y libera tu potencial. Steven Gerrard ha evitado la ruta rápida hacia la gestión, rechazando varias ofertas desde el 2017. Jürgen Klopp le había aconsejado a Gerrard que solo debería pasar un corto periodo siguiendo a los entrenadores porque la verdadera educación vendría cuando él mismo tenga la propiedad de un equipo. Y el hombre que inteligentemente eligió tener paciencia y que luego terminó con el monopolio de Celtic en Escocia con el Rangers haciéndolo mientras estaba invicto, es ahora el nuevo director técnico de la Aston Villa. El elogio es ciertamente para él, y no por cuenta de Steven Gerrard el exjugador de élite, sino de Steven Gerrard el ahora entrenador. Cualquiera que concluya que el Villa le estaba ofreciendo las llaves de su castillo de gastos netos de 205 millones de libras porque fue un jugador de alto perfil, en lugar del hecho de que ya ha demostrado ser un buen gerente a través de criterios clave, no ha estado prestando atención. El Villa tuvo que moverse rápido porque los pretendientes de Gerrard han estado agresivos. Ahora es el principal gerente del Villa por múltiples razones, entre las que destaca su reconstrucción de los Rangers. Hay un desbordamiento de respeto por Gerrard entrando en la gestión de la manera correcta, perfeccionando su idea y cometiendo sus errores mientras aprendía el oficio en el desarrollo juvenil. Gerrard rechazó varias propuestas, incluso una con el Liverpool para entrenar en la academia, enfatizando que él quería un papel significativo en lugar de uno simbólico. Pues ese papel significativo lo tuvo por fin con el Rangers. El equipo escocés desvió a varios candidatos experimentados para confiar en él y su claridad de la filosofía y el liderazgo que no podía ser igualado por los demás. Entregó un título y un fútbol europeo respaldado por una identidad concreta y una creencia que se había evaporado durante mucho tiempo del Rangers. Gerrard ha demostrado una increíble autoridad y empatía en situaciones que ningún manual de coaching puede guiarte. Gerrard ha pasado cuatro años desarrollando y formando plenamente su identidad en el banquillo. Hay una filosofía cristalina en juego y una metodología simplificada para llevarla a cabo. Las presiones en el Vila, las expectativas y el ruido externo serán mayores. Él está listo para ello y lo disfrutará. Steven Gerrard sabe exactamente cómo es él como entrenador y todos nosotros estamos a punto de averiguarlo también. Esto ha sido La Crónica de hoy.